Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida en mi canal, Tejiendo con Pili a la Vanguardia. Hoy grabo este video para darles las gracias que llegamos a 2.500 suscriptores y a más de 130.000 reproducciones en 3 meses que estoy aquí. Este video no nada más es para agradecimiento, quiero enseñarles los instrumentos de tejido porque me preguntan mucho para qué sirven, muchos y muchos no los conocen. Entonces voy a enseñarles un poco. El primero es el gancho, como ustedes verán, tiene más popularidad el gancho que todos los demás instrumentos. Entonces les voy a enseñar los materiales. Este es un gancho de acero, este es un gancho de aluminio, este es un gancho de aluminio y es ergonómico que siempre se los he recomendado porque no se cansan mucho. Este es el primer instrumento, también los hay de acrílico, pero ahorita no lo tengo. Las agujas, es el segundo instrumento. Las agujas las hay en bambú, que aquí tengo otras, pero estas sí son muy gruesas, del número 20. Las hay también en acero, que esta es redonda o circular. También las hay de acrílico o plástico. También hay agujas, que ahorita tengo una, es de aluminio. Y ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con el gancho tunecino. También hay juegos de cinco agujas, que no lo tengo ahorita. Ahora vamos a seguir con el gancho tunecino. Este es de dos puntas, también hay de una punta. Aquí tengo otro de dos puntas. Y vamos a conocer también el tunecino afugano, que este mide un metro, veinte centímetros, y tiene extensión para una labor grande, una cobija, un suelo. Ahora también les voy a presentar la horquilla. La horquilla hay en madera, y también esta que es de aluminio con plástico. Estos hoyitos, como pueden ver, son para que veamos de cuántos centímetros queremos nuestras tiras. También tengo una horquilla que es de plástico. La horquilla tiene alrededor de 15 puntadas. Podemos elaborar suéteres, juegos de baño, hasta carpetas. Se teje por dentro o la podemos tejer por fuera. Ahora les voy a presentar el telar, que este es de madera. Hay telares en redondo, hay en plástico. Hay un telar con clavos. Yo tengo uno, pero miren, es totalmente de plástico. Es igual que el de clavos, pero es de plástico. Ahora sigue la flecha o telar peruano, que le dice, o lanza. Aquí está. Que también podemos utilizar una regla. Y miren, no hay problema si ningún país no lo tiene. Vamos a ver también que este es un gancho para telar, que uno normal nos puede servir. Y estos si son instrumentos o auxiliares en el tejido. Este es con marca puntos. Este es... Una aguja para coser. Y este es un calibrador de puntos. Y ahora sigue una de las técnicas más difíciles. Que son unas navetas de frivolité. Que, como en mi primer video, les dije. Es una técnica ibanesa. También. Pero ese se los doy hasta último. No voy a tardar años en transmitirles mis conocimientos. Pero ya que empecé, pues a seguir en el barco. Vamos a... Dar las gracias a mis amigas que tienen canal. Que me ayudaron. Pati Tobal, de Tejera, de estilo Pati. Trinidad, de estilo de corazón. Olga Guaman. América. Que me ayudaron en el canal. Tengo un amigo que está detrás de cámaras. Que trabaja en TV Azteca. Eduardo Hernández. Que también me ayudó. Y a mi amigo de Noticieros Televista, Carlos Hurtado. Güerito, pues te mando un saludo. Y gracias porque sé que eres una persona ocupada. Y siempre me contestas. Gracias por tus buenas libras. Y por tus bendiciones. Vamos a... Dar también gracias a mis suscriptores. A mi grupo de Tejiendo por Maestra Pili. En Facebook. Que están cordialmente invitados. Y a mi Facebook personal también. De Pili Canedo. Todavía hay lugar. Porque me parece que son hasta... 5 mil suscriptores. 5 mil contactos. Y yo ya pasé los 2 mil 500. Todavía hay lugar. Pues los quiero mucho. Muchas gracias por hacer mi sueño realidad. Espero que aprendan de mí. Ya muchas personas han aprendido cosas. Me dejaron comentarios en... En ruso. Me dejaron comentarios en portugués. Y les digo que muchas gracias. Porque no me esperaba esta. Fue una sorpresa muy grande para mí. Que tenga seguidores en Rusia. Y en Brasil. Gracias a todos. Y a todas. Estamos en contacto. Y vamos a seguir grabando videos. Y espero darles la cara también. ¿Verdad? Porque cuando grabo los videos. Nada más me ven las manos. Pero también va a haber... Que yo les hable. Y tenga contacto con ustedes. Déjenme sus comentarios. Saben que siempre les contesto. Me gusta que me dejen sus comentarios. Porque sé que... Sé que les gusta mi trabajo. O me hacen ver si tengo un error. Porque también soy ser humano. Y tengo errores. Pues muchas gracias. Y aquí estamos. Los quiero. Les mando un beso muy grande. Bye bye.